Llega A ver si me copian Si, esta acá ya llego Dale Vamos, dale Vos te hablamos Hablamos dos, tres palabras ahora Me dan aire ahora Vení ¿Está bien? ¿De viernes? Vengo de viernes, si, si llegué a ser a la tarde Ahí los escucho chicos Bueno, acá estamos en exclusivo con el senador ¿Cómo le va? ¿De dónde viene viajando? Desde viernes Cambio de planes, había llegado vía a Puerto Madre la vez pasada Sí, sí, pero vine a viernes, estuve en mi casa Y me vine para acá hoy Temprano a la mañana Bueno, ¿expectativas? ¿Qué mía? Hemos hecho un Proceso realmente muy interesante El presidente ha hecho un esfuerzo Extraordinario Con la gente en la calle Así que, bueno Vamos a esperar que la ciudadanía vote Hoy no se puede hablar de De la campaña Ni de la propuesta Creo que hemos hecho todo Y habrá que esperar la voluntad Del pueblo, ¿no? De la gente Sí, destacaron en las últimas horas El pedido a que vayan a votar todos Que todo el mundo salga a votar, ¿no? Bueno, eso es importante Que la ciudadanía Se comprometa Que vaya a votar Cuidemos que haya orden Tranquilidad Eso me parece que son Invocaciones que estamos todos de acuerdo Que es conveniente Que ocurra todo en paz ¿Alguna preocupación para la jornada de hoy? No Esperamos poder controlar bien el comienzo Y que el resultado sea legítimo Le voy a votar ahora ¿Y después? Después me vuelvo a Vietnam Y de ahí me voy a Buenos Aires ¿Por qué? Muy bien Muy bien 480 mil 440 Gracias. Y la verdad que es satisfecho por el esfuerzo realizado, ¿no? En todo el país, una campaña con la gente, en la plaza, convocando por la red, la gente siendo voluntariamente, me parece que el presidente ha dado un salto de valor en términos del proceso político, de la campaña, de la tranquilidad, también es un valor la paz social y la tranquilidad que se desarrolló en la campaña electoral en la Argentina. Me parece que es destacable esto en función de algunos acontecimientos que ocurren en Latinoamérica, especialmente nuestro hermano país de Chile, el hecho de la tranquilidad, el hecho de la paz es un tema que hay que preservar a toda costa en la Argentina. ¿Es un tema que preocupa hacia fin de año? No, en principio no, en principio la institucionalidad, la democracia está funcionando en la Argentina. Hay que aislar siempre a los violentos, me parece que es un tema, aislarlos significa tratarlos en el marco de la ley, por supuesto, pero identificarlos, aislarlos y someterlos al ámbito de la justicia. Cualquier hecho de violencia que se genere en la Argentina, cualquiera sea el motivo, me parece que tiene que tener una respuesta adecuada por la justicia, por la plena vigencia de la ley. Un cambio de óptica, último tramo de campaña, con esa palabra fuerte del si se puede, más cerca de la gente, ¿sintió la respuesta por parte de la gente? Absolutamente. Yo creo que el actor fundamental ha sido el presidente, vuelvo a destacarlo. La campaña, el presidente decidió salir a la calle y la gente lo acompañó, lo respaldó y él estuvo al lado y me parece que se distingue claramente del otro frente electoral, pero no quiero entrar ahora en análisis de tipo político para no quebrar la veda, me parece que hay que respetar las reglas, pero sí destaco que la campaña electoral fue realmente emocionante, como la terminamos en Córdoba, con mucha gente que nos fue a acompañar, la 9 de julio, que hacía mucho tiempo que en la Argentina no había un evento de esa naturaleza, con la semejante cantidad de gente acompañándonos. No, así que creo que hubo realmente mucha intensidad, mucha energía de la gente, mucha emoción, así que bueno, me parece que lo que puedo decir es que cualquiera sea el resultado, estamos conformes. Somos optimistas, vamos a esperar hasta la noche, pero creo que hemos hecho un esfuerzo muy importante y fundamentalmente quiero destacar la tarea que llevó adelante el presidente de la Nación, que es un liderazgo importante. Mucha expectativa, los resultados lo dirán, ¿hay un cambio de mirada por parte del gobierno de avanzar positivamente en estas elecciones? Mirá, en política siempre hay que tener una visión realista, pero a la vez también optimista, porque de lo contrario los desafíos son tan enormes que no se podrían asumir con la voluntad y el compromiso que requiere una campaña electoral. Y yo lo vi al presidente de esa manera y de mi parte también tengo una actitud positiva y optimista respecto al resultado final. ¿Habló con el presidente hoy? No, hablé ayer la tarde. ¿Cómo estaba? Bien, tranquilo, estaba tranquilo. La verdad que esperando que la ciudadanía vote.